El recurso de la campaña sucia, de la descalificación de los candidatos por parte de candidatos opositores y eso obviamente baja el nivel de la campaña electoral. Con relación a la decisión del Ministerio de Administración Pública de limitar a seis viceministros por cartera, dijo que eso contribuiría a terminar con el clientelismo que hay en las carteras del Estado.